El Partido Socialista de Lanzarote valoraba esta mañana el borrador de presupuestos del 2017 del Gobierno Regional para la isla. Son mejorables, no se puede estar satisfecho con ello, pero primero quisiera también valorar el cierre del ejercicio presupuestario del año 2016, que no va a ser bueno para la isla de Lanzarote. El número 2 del Cabildo entiende que para superar la baja ejecución presupuestaria, las instituciones locales tienen que ser realistas con proyectos ejecutables. Deben ser obras ejecutables, obras que tengan proyectos, obras que estén recogidas en los planeamientos municipales. Coalición Canaria, que tampoco está satisfecha con su trabajo, promete más acción parlamentaria para que el dinero presupuestado no se evapore. El trabajo nuestro también de los parlamentarios es estar vigilantes a lo largo del año para que esos presupuestos se puedan ejecutar. Los socios en el Cabildo observan que una de las enmiendas más necesarias es la integración del hospital insular y lucharán por ello. Creo que en eso todos los parlamentarios de la isla de Lanzarote estamos de acuerdo en que ya va siendo hora de que el hospital insular se integre. El Partido Socialista quiere mejorar las partidas sanitarias solicitando un millón de euros para elevar la categoría del hospital José Molina Orosa y también va a pedir más dinero para saneamiento.